Cuatro letras dicen Dios y otras cuatro dicen Lola, cuatro letras dicen Dios, cuatro más dicen Amor. Con cuatro se dice sola, sola como vivo yo, que yo soy la Lola que ya no voy sola que ya. Preguntando fui a Jerez, preguntando fui a Jerez, tarde en llegar cuatro días y cuando ya me volví a un Primito, di con usted, sigo en Jerez todavía. Cuando se canta un fandango hay que ponerse de pie. Cuando se canta un fandango hay que cantar respetando y vacilando también. Uno canta por fandango.